hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a dar un poquito de recorrido de aquí de lo que es la tienda de chedrawi para que ustedes puedan ver los precios que ahorita tienen y más adelante les voy a mostrar lo que yo estuve comprando con un presupuesto de 500 pesos así que pues acompáñenme para ver qué productos me alcanzan con ese presupuesto amigos así que sigan viendo este vídeo y espero de verdad se queden hasta el final y ¡Gracias! Amigos, por aquí está lo que es el azúcar estándar Del marca de Chedraui, es de 2 kilos Ahorita está en $59 La Nutrilechi Deslactosada, veo que está en $19.50 Y ya sube un poquito Amigos, porque antes estaba en $17 Pero ya saben, todos suben Y la caja de 12 piezas Vale $234 ¿Cómo ven? Por acá, según hay Por acá, tiene el 15% De descuento en este cereal de Fruit Loops Dice que su precio interior Era de $55 Estás ahorrando $8.25 Y te está saliendo en $46.75 Esta caja de cereal Y esta leche Que es la normal, la clásica Esta está en $18 Y la caja de 12 piezas En $216 Dice Un tostado bimbo De 14 piezas, amigos Su precio interior dice que es de $38 Y ahora está en $34 Amigos, les voy a estar dando El recorrido del pasillo de los aceites Para que chequen los precios Vamos a empezar primero con el canoy El canoy El canoy Dice que contiene $946 mililitros Y tiene un precio de $47 Como ven Por acá de este lado está lo que es el capullo El capullo, amigos Es de $840 Y su precio es de $56.50 Por acá de este lado está este Nutrioli Este es de $700 mililitros Y su precio es de $47 Vamos a avanzar más para acá Este es igual Creo yo Porque es de $850 mililitros Si lo comparamos con este Ah, no, sí Este es más chico Este es de $700 Y este es de $850 mililitros Y tiene un costo de $47.50 Este Y este $47 pesos O sea, por $50 centavos se lleva Yo digo que es mejor este Creo yo Porque tiene más Tiene $150 mililitros Más como quien dice Pero bueno Vamos a continuar por acá Ah, miren Acá hay otro más chiquito Este no lo había visto Es Nutrioli De $400 mililitros Y este te cuesta $26.30 Acuérdense que estos precios son de Chedraui Acá está el aceite de patrona Este sí es de un litro Y este te cuesta $48 pesos Vamos a avanzar más adelante Por acá está el Gran Tradición Este aceite es de $800 Y su precio es de $39.50 Por acá está el aceite 1, 2, 3 Este también es de un litro Y te cuesta $56.50 Y ahora por último Nos vamos con este aceite Que es el de aquí de la tienda Es de $800 Y te cuesta $37 pesos Este es el más económico También les voy a mostrar este Que es este aceite de oliva para cocinar Dice Es de $500 Oli de Nutrioli Dice Y te cuesta $112 pesos Ya si lo quieren más grande Este aceite de $750 Vale $195 Amigos Este arroz De la marca de aquí De la tienda Vale $17.50 Es de $900 gramos Tuve que grabar esta parte Por la música Este arroz Vale $20 pesos Y es de $900 Y es de $900 gramos También Vamos a ver este Más adelante De este arroz De la merced Es de $900 gramos Igual Y te cuesta $25 pesos Como ven los precios Amigos Y te cuesta $500 Y te cuesta $500 Bueno pues ahora sí Este Ya voy a pasar a pagar Porque es todo lo que voy a llevar Aquí de Chedraui Y te cuesta $450 Y te cuesta $450 Y te cuesta $000 Y te cuesta $450 ¿Te chequearon una leche? Sí, la pasaste. Amigos, ya al fin llegué. Ahora sí les voy a mostrar lo que yo compré ahí en la tienda. Ahora estuve comprando las leches. En la compra de seis leches me regalaron esta otra leche de la marca de Alpura. De hecho, en esa cajita me la marcaron. Aquí como ven, ahí está. Y yo estuve pagando $132 pesos por las seis leches. También la media crema yo estuve comprando dos y me estuvo costando $11 pesos cada cajita. El atún me estuvo costando $12 pesos ese atún. Ahora la cajita de té. Esa está muy económica. Me estuvo saliendo en $12 pesos con $60. Este sobrecito para hacer rendir más las albóndigas me estuvo costando $9.50. El Nescafé me estuvo costando $32.50. Por estos tomates estuve pagando $17.90. Pesaron $895. ¿Cómo ven? Estas bolsitas de Maruchan Ramen me estuvo costando cada una en $5 pesos con $25. Ahora el papel de Suavell de cuatro rollos me estuvo costando $26.50. Este que está por aquí son alitas amigos. Me estuvo costando $51.25. Son alitas. Y este que está por acá es Bistec en $54.42. De hecho, ahí se ve el precio. Nada más que yo ya las tengo congeladas. Esta igual es milanesa de cerdo en $31.71. Esta es carne molida $44.88. Es de res. El platito me estuvo costando eso. Estas los nuggets ya los abrí por eso es que están así. Me estuvo costando $21.28. Como ven amigos. Ya por último estuve comprando tortillas en $10.85 me costó. Y un refresco en $30 pesos. Esa fue toda la despensa que yo estuve comprando amigos. Y fue un total de $525 pesos. Como ven amigos. Pues esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Bye.